Hoy en día el café es considerado más que una bebida, al grado que se ha formado toda una cultura alrededor de él. Hoy en día las diferentes regiones cafeticultoras en México nos dan diferentes perfiles, teniendo cada una un sabor diferente. El día de hoy vamos a degustar dos tipos de cafés en una máquina Jura Micro 1. El primero va a ser un café lavado del estado de Nayarit. El segundo va a ser un café en un proceso Honey del estado de Chiapas. Ahora vamos a preparar en nuestra máquina Micro 1 un expreso con café lavado del estado de Nayarit. La función y el uso de la máquina es muy fácil. Solamente con oprimir un botón tendremos un expreso perfecto. Un expreso es comprendido que es el resultado de la extracción a partir de 7 gramos de café sobre una onza líquida. A creencia como lo tienen más gente, el expreso es la vida con menos cafeína, puesto que su tiempo de extracción es mínimo, de solo 25 segundos. En la otra máquina haremos igual un expreso, pero con café Honey del estado de Chiapas. Muy bien, las características de este café lavado de Nayarit es alta ácidez. La ácidez es donde la vamos a percibir en los costados de la lengua. Tiene que ser constante, tiene que quedarse ahí. Además de un gran cuerpo, lo vamos a detectar en la base de la lengua y en el paladar. Y en el proceso Honey vamos a detectar mucha más dulzura. Esta se va a sentir en la punta de la lengua, yéndose hacia los costados de esta. Es ahí donde vamos a percibir la dulzura del café. Bien, espero les hayan gustado estas recetas. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y con un hashtag nos digan cómo viven su experiencia Jura. Eso es todo por ahora, nos vemos la siguiente. ¡Gracias!